Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer otra técnica con la esposa. Para lo cual vamos a necesitar nuestra cartulina que previamente le he colocado ya en los bordes cinta más simple y pegado hacia nuestra base. Ahora, necesitaremos pintura negra, morada, azul, celeste, blanco, nuestro cepillo, un pincel, nuestro vasito con agua, esponja y también el molde que te he enviado previamente y que tú ya debes haber contado, ¿sí? Ahora sí chicos, manos a la obra y comenzamos. Vamos a utilizar primero nuestro color celeste. Vamos a dar toques. Por todo el contorno de esta esquina. Y vamos a seguir subiendo de color con el color azul. Así. Así vamos a dar toques nada más, ¿no chicos? Así. Y lo seguimos con el color azul. Y lo ponemos. Así. Bien, así. Ahora voy a pasar al siguiente color. Tendría que ser el morado. Y empezamos también a dar toques. Entonces, tratamos de que estos dos colores se integren. Así. De esta manera. Continuamos. Bien. Donde colocamos el morado, vamos a colocarle un poco más de azul. Así. Tengo un poco de morado. Viendo donde está nuestra esponja color morada. También de color grata que ven. Así. Agarro mi esponja color azul. Y de esta manera mezclamos los dos colores, ¿ven? Así. Ahora finalmente vamos a colocar un poco de negro. Acá al fin. Para eso hay que descargar, ya que el negro es bastante fuerte. Hay que descargarlo un poco. Y comenzamos así. Tratando de que los dos colores se puedan juntar. Así, ¿ven? Por aquí. Y ahora cogemos una vez más nuestro color morado. Puede ser el morado o puede ser el color. También azul. ¿Ven? Y le damos toquecitos. Ya está el morado. Y ahora agarramos un poco de azul. Y ahí lo mezclamos. ¿Ven? Así. Un poco más de azul. Y le estamos dando un toque azulado, ¿no? Así. Lo podemos proyectar hasta acá, por acá. Listo. Y ahora vamos a trabajar con nuestros moldes. Listo. Bien. Bien. Antes de comenzar con nuestro molde, me estaba olvidando lo más principal. Que es el esparcido. ¿Sí? Vamos a utilizar ahora nuestro cepillo. Y vamos a utilizar pintura blanda. ¿Sí? De esta manera. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar toques. Y nada más. Así. Muy sutiles. Perfecto. Ahora sí, vamos a pasar a nuestros moldes. Bien, chicos. Ahora ya coloqué mi molde de mi gatito aquí, entre el filo de cada extremo de la cinta. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? De igual forma. Voy a agarrar mi esponja. Y vamos a dar toques. De esta manera. Así. Y vamos a hacer la silueta de nuestro gatito. Pocamos más pintura. Siempre hay que coger bien en la parte de los extremos. Para que podamos marcar bien la figura. Así. Listo. Bien. Voy a levantar. Voy a levantar mi molde. Y ahí lo tienes. Ya tenemos a nuestro gatito. Ahora vamos a pasar a trabajar lo que es la luna. ¿Sí? De igual forma, pero hay que esperar que seque un poco, que se oree, para comenzar con la luna. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a trabajar la luna. Vamos a coger nuestra pintura blanca. Y de igual forma, como hicimos con el gatito, vamos a dar toques. Así. Descargamos un poco en el papel. Así. Y empezamos. Miren. Vamos a poner todo el contorno. Marcamos más donde está este lado, el lado izquierdo. Y para darle otro efecto de color, le vamos a coger un poquito de color azul, tenue nada más. Entonces, de igual manera, descargamos un poco aquí, en el papelito. Miren, así. Y le damos toques. A nuestra luna. ¿Ven? Así. Y ahora, simplemente, si lo levantamos, tenemos aquí a nuestra luna. Pero, acá tenemos también, se acuerdan, el moldecito de los pajaritos, ¿cierto? Agarro también pintura blanca y doy toques. Y vamos a marcar los pajaritos. Ahora sí, levantamos. Y tenemos estas ciguetas. Ahora, vamos a utilizar nuestro pincel. Para poderle... Mira, ahí. Bien. Con nuestro pincel, le vamos a dar un poco a estos contornos. De nuestra luna. Y lo vamos a remarcar un poco más, ¿eh? Así. Ahí está todo el filo, ¿eh? Bien. Ahora sí, ¿ven? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unos pequeños... pequeñas siluetas de... de aves. También con color blanco. ¿Sí? Por ejemplo, venga para acá. Vamos a hacer así. Y... Como a lo lejos, ¿eh? ¿Ven? Ven, así. Y ahora, también voy a pasar con mi pincel en el borde. Le voy a dar un poco de luz a mi gatito. Vamos a agarrar un poco de blanco. Y le vamos a darle, ¿verdad? En la parte de su lomo. Aquí también. De esta manera. Así, ¿ven? Listo. Y como yo tengo acá un pincel... que también es del dedito... le vamos a hacer para culminar sus bigotes. De esta forma. ¿Ven? Ahí tenemos nuestro gatito. Para culminar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar nuestra cinta de todo el contorno. ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos a retirar la última cinta. Cinta. Ahora sí, ¿ven? Y ya tenemos liberado nuestro trabajito. Y de esta manera, chicos, quedó nuestro trabajo. Así que espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en la próxima clase. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!